Gracias. ¿Crees que eso condiciona el partido? No condiciona el partido, pero está muy clara la jugada, es una jugada muy clara, hay una herramienta muy buena y luego dicen el VAR no sirve, claro que el VAR sirve, hay una herramienta muy buena, nada más que hay que usarla, si no usas la herramienta no sirve, pero es una herramienta muy buena y es una oportunidad manifiesta de gol. Después hay que ser si lo metes o no lo metes, no podemos ir ya ganando, si vas ganando no, pero es una situación manifiesta clara de gol, es la más clara que hay en el fútbol y lo tienen que marcar, así es desafortunadamente, pero no lo hacen, no usan la herramienta y luego se enojan y seguramente esto va a decir que estoy hablando mal del árbitro, no estoy hablando mal del árbitro, estoy hablando de que no se usa una herramienta que es funcional para ellos. Que les deja manifiesta, es una jugada que difícilmente él la puede ver, la puede apreciar en el juego, yo creo que en el juego no la vio, pero la herramienta se ve muy clara que es un patadón en una pierna, cuando la pelota está a un metro de distancia, entonces hay que marcarlas, hay que marcarlas. Si no se usa la herramienta, entonces seguiremos diciendo que no sirve, no, sí sirve, hay que usarla. No, no, no gana el equipo que mejor jugó, esa es la realidad, hoy hubo un equipo que jugó muy bien al fútbol y desafortunadamente hay veces que la suerte, el estar asertivo, ellos patearon tres veces a gol y hacen dos goles, nosotros pateamos ocho veces a gol y no la pudimos meter, hoy no tuvimos la puntería remota y cuando tuvimos Malagón salió en un gran día, hoy la figura del partido es Malagón, entonces bueno, pues así es el fútbol, tenemos que estar molestos, enojados por el resultado, porque creo que el equipo merecía más, pero estos merecimientos de hacerlo y ellos se encontraron con jugadas fortuitas y bueno, pues terminaron ganando el partido. No, 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 espérame, perdón que te interrumpa, yo nunca hablé de limpia en el torneo pasado, yo hablé del primer torneo que iba a limpiar el equipo y que iba a traer gente, el torneo pasado dije que iba a fortalecer más al equipo y la llegada de Zúñiga nos da, hoy Zúñiga entra bien, hoy desafortunadamente… No, 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 perdón que te vuelva a interrumpir y te vuelvo a decir, me parece, ustedes me han preguntado varias veces, yo dije no, al contrario, este equipo hay que meterle más gente, no que se vayan, sino meterle más, hoy dentro de nuestros refuerzos estaba Valenzuela, que el torneo pasado no estuvo, la lesión no lo dejó nunca y hoy bueno, pues lo tenemos como si fuera un refuerzo, porque está ya listo y bueno, pues empezará a haber partidos cuando se necesite de él. Desafortunadamente hoy Mingo tuvo una situación desafortunada, familiar que lo sacó del partido, pero después Zúñiga bien, la llegada del central que nos viene a fortalecer más la defensa con gente joven y vamos a trabajar, hoy la derrota no me hace pensar que el equipo está mal, al contrario, hoy tomamos parte del tiempo y tuvimos 78% de la pelota nosotros y tuvimos 27 disparos a gol, según la estadística ellos dispararon seis veces, tres a nuestra portería y seis y tres afuera, dos fueron adentro, nosotros 26 veces y fueron 15 a la portería y desafortunadamente no la pudimos meter, entre la defensa, el malagón y nuestros detalles de fallar y rebotes y eso, no pudimos meterla, pero hoy no quiere decir que el equipo haya hecho malas cosas, hoy lo hizo bien, nos toca sufrir con la derrota y estar amargados y estar molestos, pero tampoco puedo estar diciendo que las cosas no se hicieron bien, porque reitero, me parece que si hubo un equipo que jugó al fútbol hoy fue Xolos y América estuvo esperando, esperando, obviamente sus jugadores que puso hoy el técnico y se encontró con la suerte de llevarse una victoria que me parece que reitero en el merecimiento y que a veces no es lo que rige el fútbol, no estaba en su afán, él se sacaba el 0-0, estaba feliz, se encuentra con dos goles, bueno, pues se irá más contento, pero nosotros tampoco podemos decir que estamos en el hoyo, hoy perdemos un partido que no merecíamos perder, que merecíamos mucho más y seguiremos trabajando con esa idea, que el equipo siga enfrentando al rival y que siga metiéndolos en su área y bueno, pues empezarán a caer otra vez los goles, Charlie hoy desafortunadamente no andó en su día, Kevin sacó muchos disparos de media distancia, desafortunadamente o afortunadamente para ellos entre la defensa y malagón, los contuvieron y así es el fútbol, hay que seguir trabajando para que las cosas funcionen mejor y que caigan los goles, porque al final de cuentas esto se gana con goles. Hoy nos faltó el gol, sinceramente el volumen de juego me gustó, fuimos por un lado, fuimos por el otro, Titi encaró, Al encaró, pasaron sus marcas, tiraron centros, hubo remates, reitero, hoy desafortunadamente no estuvimos certeros en esa parte, en el último tercio para coronar las jugadas, la cantidad de variantes que tuvimos, porque tuvimos centros, tuvimos disparos, tuvimos pases atrás, tuvimos jugadas de pared, o sea, pelotas filtradas, hoy te puedo decir qué nos faltó, gol, que la pelota pasara la raya de la portería, eso nos faltó, porque al final de cuentas, reitero, intentamos por todos lados y las distracciones que al final, una pelota que tenemos que terminar con la jugada, tenemos que parar la jugada, porque eso nos está faltando, un poquito más de inteligencia en la parte defensiva cuando tenemos que acabar jugadas y no la acabamos, y pensamos que ahorita la quitamos, ahorita la quitamos y la terminamos quitando o sacando de nuestro arco. ¿Y así lo presentamos? O sea, el partido se dio para que lo salíamos a buscar y lo salíamos a ganar, y así fue, desafortunadamente, reitero, no la metimos, las circunstancias cambian así, no tuvimos la certeza de hacer gol, ellos se encontraron con un rebote y a fortuito y viene el primer gol, y después otra jugada que en nuestro defensa la patea para atrás y se la da a uno de ellos y también termina pateando a gol, entonces son circunstancias que tenemos que asimilar, que tenemos que ser más inteligentes en esos detalles, pero reitero, hoy pedirle al equipo que tiene que hacer más, lo hicieron lo que trabajamos, nos faltó la contundencia, nos faltó meterla, eso fue lo único que al equipo le faltó, entonces si hoy me pudiera quejar es eso, que nos faltó la contundencia y sería quejarme a lo tonto, porque hay veces que a las pelotas le pegas mal y sale a gol, el gol de ellos, le pega a uno de nosotros, bota y pasa a nuestro portero, son jugadas fortuitas, y cuando nosotros pateamos bien, apareció Malagón, apareció un defensa ahí en el último minuto, el cabezazo que le saca también a Charlie, son jugadas que son fortuitas, nos faltó ese detalle fino para meter la pelota. Gracias. Sí, eso, al final del partido, los últimos 10 minutos, tenemos que ir a buscar el triunfo, tenemos que ganar, porque estábamos en nuestra casa y como lo han dicho, era un momento que teníamos que sacar el resultado, arriesgamos en los cambios y bueno, vienen las distracciones, pero si después de los cambios no hubiéramos tenido alguna oportunidad, bueno, creo que desordenía el equipo, pero tuvimos más oportunidades, hay una pelota que le tapan a Efra, patea muy bien y en defensa se alcanza a barrer y la tapa, el centro a segundo palo, que vuelve a bajar Kevin, la pelota que le pega a Zúñiga, la que para Charlie y de volea no le da muy bien para poder meterla, el mismo centro, el cabezazo, tiro, esquina que le sacan a Charlie, son cosas que uno toma decisiones para buscar el triunfo, para que el equipo se desordene, y no es que hubo desordenes, distracciones, porque me parece que en el contragolpe del primer gol la marca está a un costado en lugar de estar pegado a él y ahí lo deja avanzar y después viene la mala suerte, que le pega a un compañero y la pelota va al arco, la de nosotros le pegó a un defensa y Malagón alcanzó a reaccionar y todavía se la quitó a Titi de frente, que venía, entonces son las diferencias de un poquito de la suerte. Pues ojalá encontremos el gol otra vez, porque el juego, el volumen de juego, reitero, me gustó y trataremos de seguir manteniendo ese volumen de juego, ese orden en llegar por la derecha o por la izquierda, tirar centros, tener disparos en media distancia, trataremos de que, pues obviamente haya el gol, si metemos gol, bueno, pues los partidos los maneja el resultado, como dicen muchas veces, el gol es el táctico del juego, hace que modifiques cuando lo recibes o que modifiques cuando lo haces, entonces así esperaremos mejorar en esa parte, en la contundencia, porque reitero, hoy tuvimos mucha llegada, pero no cayó el gol. Sí, sí, la verdad, eso nos deja un poco más molestos y tristes, porque la gente responde y la gente viene y nos apoya, y sí, como tú dices, sin duda alguna había más gente de nuestros colores que del rival y desafortunadamente no podemos darles una gran satisfacción. Reitero, la gente que ve fútbol dice, bueno, pues hoy el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo un buen trabajo, pero te vas amargado, porque no conseguiste el resultado, como nos vamos nosotros, nos vamos tristes, amargados, molestos, enojados, pero bueno, pues con la idea de trabajar mañana para conseguir los puntos estos que perdimos en casa de visitante y empezar a sumar de visitante y de local, porque si queremos estar arriba y calificando y por ahí alguien hizo una pregunta para qué estaba el equipo, está armado para calificar, como primera opción, o sea, no podemos pensar en ser campeones si no calificamos, hay que calificar primero para buscar después, por supuesto, el equipo que levante la corona. hasta luego, buenas noches. ¡Gracias!